Tustepec VIP.com Presenta Hola que tal, nosotros somos Master Cumbia Y muy contentos ya de haber terminado Aquí un evento más de tu agrupación favorita Master Cumbia Le agradecemos a la presidenta municipal de aquí de Tlacojalpa, Veracruz Zulma Cruz, de todo corazón Gracias por la invitación, estamos para servirle Tus amigos de siempre Master Cumbia Bravo Tienes tu negocio y quieres incrementar Tus ventas, anúnciate en nuestro Portal web, contáctanos Escríbenos a info arroba Tuxtepec VIP.com O bien llámanos al móvil 287-114-8290 Tuxtepec Oaxaca, México